Hola amigos como están sean bienvenidos a un video nuevo en esta ocasión se trata de un video para que tu puedas cambiar, ajustar o actualizar el estéreo de tu Nissan Por lo regular vienen este tipo de estéreos de agencia, vamos a encenderlo por aquí, ahí está encendido Pero como puedes ver, bueno aquí marca lo que es la hora y pues vamos a apagarlo para que veas como aparece la hora, la hora correcta no es esa y marca 5.21 y ya son las 6.06 de la tarde Entonces vamos a actualizar esa hora, vamos a ver como se actualiza, para esto vamos a tener que encenderlo obviamente, ahí está encendido Y después de que esté encendido es muy fácil, únicamente vamos a apretar este botón de menú, vamos a apretarlo hasta que nos titile el ajuste de la hora Hasta que aparezca esta parte donde dice reloj y después va a aparecer cuando dice ajustar reloj, si y luego otra vez y empieza a marcar lo que es la hora Esto hay que hacerlo rápido con este botón de acá que gira la perilla, vamos a moverlo hasta la hora correcta, en este caso son las 6, ya lo moví ahí las 6 Y para pasar a los minutos vamos a hacer este movimiento con esta tecla rápido y ahí acaba de cambiar a los minutos, son 6.07 de la tarde Entonces vamos a bajar aquí 6.07 para poner la hora correcta y ya que está en 6.07 vamos a darle en menú otra vez Y parece que ya cambió aquí la hora, ya dice 6.07 ya no dice las 5 y vamos a apagarlo para comprobar Ahí puedes ver que dice 6.07 y todo en orden, de esta manera puedes cambiar muy fácil la hora, ajustarla y también en el clúster Como puedes ver aquí en el clúster también dice la hora, pero esta es diferente, si quieres saber como cambiar la hora de clúster Déjame un mensaje o escríbeme aquí abajo en los comentarios, también te voy a estar mostrando como lo puedes hacer ¡Gracias!